Saurios y belleza Pero también habrá sapos, tortugas, culebras, arañas y alacranes Y aquí sí, busquen ustedes la belleza Yo no he sido capaz de encontrarla, o al menos de definirla ¿Que la hay? Pues debe haberla Nada en la naturaleza es feo Yo sé que esto es hermoso, pero no sé decir por qué ¿Consiste en la armonía, en el equilibrio simétrico bilateral, en las formas geométricas raras y precisas? Averígüelo usted y comuníquenoslo Gracias por ver el video 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 ¡El sapo que es bufo, payaso! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video